Si, si, si Si, si, si Si, si, si 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 El amor no se compra, algún día la apagará Eres un besada, el amor es el dinero Y el amor no se compra, el amor es el día de la palabra ¿Dónde están los hermanceros? Sí, 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 sí Oye, arriba la mano mi gente Así te canta Jonathan Torres Arriba el Caipata ¿Dónde están la gente del Caipata? A ver, con las manos arriba La gente de Taurica Gallabamba, patas Gallabas Y para la familia Corriquero, lo máximo es una emoción tremenda Para Luis Luis, mi cariño Y saltando, saltando, eso Y saltando, saltando, eso Y saltando, saltando, eso Así te canta Jonathan Torres El patasino del corazón Y lo cantamos a ver cómo dice Díselo Dime, dime Cien, 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 pero cien te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Y lo cantamos a ver cómo dice Y lo cantamos a ver cómo dice Tien, cien, 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 cien Te gusta mucho el dinero Me gusta mucho la riqueza Y yo que te dedico a dar mi vida Mira, mira como te puedo Te gusta mucho el dinero Me gusta mucho la riqueza Y yo que te dedico a dar mi vida Mira, mira como te puedo Y para la familia Torres, con cariño ¿Dónde están las chicas? ¡Solteras, a ver, con las manos arriba! ¡Muchas gracias! ¡Solteras, arriba, las solteras! ¡Gracias, abrazo! ¡Solteras, arriba! ¡Eso! ¡Solteras, arriba! ¡Eso! ¡Solteras, arriba! ¡Eso! ¡Así! ¡Solteras, sabotecina Sandra, sabotecina Sandra, sabotecina Sandra, sabotecina Santa, sabotecina ¡Solteras, sabotecina! ¡Solteras, sabotecina! ¡Solteras, sabotecina! ¡Folteras, sabotecina! ¡Folteras, sabotecina! Gracias, Aventos Torres, lo máximo La 죄 묻ina, con cariño Fuerte los aplausos